La justicia ordenó este domingo el allanamiento de la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona. Fuentes de la Fiscalía de la localidad bonaerense de San Isidro, a cargo de la investigación, confirmaron a EFE que los allanamientos se realizaron para recabar material de prueba de interés para la causa, como el historial médico de Maradona. Estos allanamientos fueron ordenados luego de que este sábado la Fiscalía tomara declaración testimonial a familiares directos del exfutbolista. Representantes legales de la familia de El 10 y del propio Maradona indicaron a EFE que en la causa abierta por averiguación de causales de muerte, se investiga qué tipo de atención médica recibió el exfutbolista desde la operación hasta su deceso, pero en particular desde que recibió el alta médica y cuál era el cóctel de drogas que debían suministrarle.